El 93% de los titulados de la Universidad Politécnica de Valencia volvería a estudiar en la UPV según el programa de encuestas realizado por el Servicio Integrado de Empleo. Los resultados muestran además que casi el 90% de los egresados de la UPV está satisfecho con la formación recibida en sus respectivas titulaciones y la evalúa con un 6,87 de media sobre 10. En cuanto a las actividades realizadas durante los estudios, más de la mitad de los egresados ha realizado prácticas en empresas y uno de cada cuatro ha participado en programas internacionales de intercambio. Y han hecho actos de varios tipos, que a la universidad no se ve solo estudiar, sino que se pueden hacer muchas más actividades. Y entonces han hecho actividades como, por ejemplo, que se utiliza el Servipoli, se hacen estados en el extranjero, se han hecho un porcentaje alto de becas de colaboración, un porcentaje muy alto de más del 50% han hecho prácticas en empresas. Con respecto a la situación laboral en el momento de finalizar los estudios, un 34% de los titulados está trabajando ya sea en empresa privada, propia o en la administración pública, lo que supone casi tres puntos porcentuales más que en el curso anterior. Alrededor de un 50% de los estudiantes, mientras han estado estudiando, han podido trabajar también. Y han estado trabajando, pues, en un porcentaje de ese 50%, casi la mitad, está trabajando más de un año, con lo cual es importante. Y que las más demandadas durante este periodo ha salido informática y ADE, como había esperado. Después también hay otras titulaciones en un porcentaje general, pero en estos dos casos están casi rondando el 70%. La encuesta ha sido realizada por más de 3.600 titulados sobre una población total de 6.000.